Con piendas que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve de suavezo, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana